como activo el dictado por voz en whatsapp con android lo que tenemos que hacer es entrar en la aplicación de whatsapp y después entra en cualquier conversación ahora en este momento si yo abro el teclado de mi teléfono puedes ver que yo tengo un icono de micrófono en la parte de abajo lo que haremos será presionar en este icono de micrófono y llegamos a la sección de google que dice di algo aquí tú puedes presionar este botón decir lo que tú quieras y todo lo que tú digas se va a traducir o más bien se va a escribir como si estuvieras escribiéndolo tú mismo entonces en este momento no se escribe nada porque el micrófono está siendo utilizado para grabar este vídeo pero si tú dices digamos hola a todos pues entonces se va a escribir hola a todos ahora en dado caso de que tu teclado no tenga esta opción algo que podemos hacer es entrar en la play store y vamos a descargar este teclado que se llama Gboard el teclado de google lo descargas lo instalas entras de nuevo en whatsapp y para que tú puedas cambiar de teclado lo que tenemos que hacer es mantener presionado en la tecla de espacio como lo ves aparece este menú el cual dice selecciona el método de entrada vamos a seleccionar Gboard y ahora tenemos el teclado de google solo que nosotros queremos activar el dictado por voz así que nos regresamos a android mantén presionado y presiona dictado por voz de google y listo una vez más dices lo que tú quieras dices cualquier cosa que se vaya a escribir sola y listo así es como tú vas a poder activar el dictado por voz en whatsapp utilizando android eso sería todo por este vídeo deja tu like suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios